Alegría Con él vivimos, con él cantamos, aleluya Resucitó, 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 aleluya Alegría, aleluya, aleluya Resucitó, resucitó ¿Qué tal queridos hermanos? En este programa Mundo Feliz Quiero expresar en nombre de la Iglesia Diosesana A cada uno de ustedes queridos televidentes Los mejores deseos y el saludo de Pascua de Resurrección La Iglesia está jubilosa Estamos celebrando el gran acontecimiento de la muerte y resurrección del Señor La centralidad de nuestra fe Cristo resucitó Y me alegra muchísimo Poderles decir que precisamente está en la fuente y la razón de nuestra alegría De nuestra plenitud, de nuestra felicidad Que Cristo resucitó Y lo anuncio y se los presento y se los proclamo lleno de entusiasmo Cristo resucitó Eso me permite entonces animarlos y fortalecerlos Y decirles con toda la firmeza, con toda la convicción Que la resurrección de Cristo nos abre a nosotros los horizontes de un mundo mejor De una vida nueva El signo que nos caracteriza de modo especial a nosotros los creyentes Es la certeza y la seguridad de que Cristo resucitó Y porque Cristo resucitó Entonces nosotros tenemos una buena noticia para transmitir y comunicar a todos los demás Esa es la que les estoy diciendo Es lo que me permite soñar en un mundo nuevo En un mundo feliz En un hombre nuevo Ese hombre nuevo es Jesucristo Y si Jesucristo es el hombre nuevo El que cree en Cristo También puede entrar a participar de la vida nueva Eso lo acabamos de renovar En la vigilia pascual La gran noche de las noches Ha sido vencida la muerte y el pecado Ahora reina la vida Reina Cristo resucitado Por eso hermanas y hermanos podemos decir Felices pascuas Y el rostro de un creyente ya no puede ser un rostro de luto No puede ser de derrota No puede ser un rostro pesimista No puede ser un rostro que vive con lágrimas armando problemas Al contrario El rostro del creyente encuentra ahora una respuesta Una alternativa Esa respuesta y esa alternativa es Cristo el Señor resucitado Cristo el Señor de la vida Es la respuesta de todos los problemas Las angustias, las lágrimas, las tristezas Así las cosas Entonces hermanas y hermanos Esta buena noticia es para compartirla Esta buena noticia es para comunicarla Y debe hacerse con la vida Esa es la mejor manera de anunciar que Cristo ha resucitado El signo que nosotros le mostramos al mundo Es la luz Cristo, el Señor de la resurrección Y porque Cristo ha resucitado Entonces nosotros mostramos esta luz Luz que ilumina las tinieblas Luz que vence el pecado Y así debe ser la vida de cada uno de nosotros Por el bautismo Nos hemos comprometido a levantar esta luz Y a presentarla al mundo de hoy Es un mundo que necesita de la luz Es un mundo que necesita el testimonio de la fe Es un mundo que necesita iluminar la conciencia Esa luz La tenemos nosotros los creyentes Y no podemos ser unos egoístas Que ocultemos la luz Que la tapemos Que la apaguemos Que la dificultemos para los demás Al contrario Estamos llamados a levantarla A presentarla a los demás A permitir que otros también enciendan De esta luz que es Cristo La razón de nuestra existencia Con gusto Con cariño Y con entusiasmo Presentamos a Cristo Luz de las naciones Luz del mundo Y con él Entonces también nosotros Nos dejamos iluminar En esta festividad especial Y esta luz Que cada creyente Debe irradiar en la casa En el trabajo Se debe ir volviendo entonces Luminosidad para los demás Que bueno Que al vivir esta experiencia A raíz de la Pascua De la resurrección gloriosa del Señor Nosotros volvamos a encender nuestras luces Tal vez las tengamos Algunos de nosotros Muy apagadas Tal vez algunos de nosotros Hace rato que no la mostramos Algunos de nosotros Tenemos la tentación De esconderla De meterla debajo de la cama De no dejar que brille Pero la Pascua Nos está invitando entonces Mis hermanas y mis hermanos A mostrar esta luz A presentarla No abajo Sino en lo alto Para que ilumine A todos los demás Que comparten la existencia Con nosotros Aleluya Aleluya El Señor Ha resucitado Aleluya Aleluya Que se encienda La luz La luz Que vence La tiniebla Y el pecado Que se encienda La luz Que muestra Que ya la muerte No tiene Capacidad de victoria En nosotros La muerte Ha sido vencida La luz Ha vencido Las tinieblas Cristo Glorioso Se levanta De la muerte Y ahora Luce Triunfante Con la resurrección Eso significa Ser cristiano Un seguidor Del resucitado Alguien que está Presentando Permanentemente La luz En medio De las dificultades De las tinieblas Mis hermanas Y mis hermanos Enciende la luz Levántala Muestra Que eres un hombre O una mujer De la pascua Y que esa luz Alumbre Todos los ambientes Los problemas Las dificultades Las angustias Todo se disipa Cuando aparece la luz Que el Señor Te ayude Y te bendiga Que el Señor Te ilumine Que el Señor Te llene De esperanza Que el Señor Llene tu corazón De alegría Buena noticia Extraordinaria noticia Cristo Ha resucitado Que viva El Señor El Señor De la gloria El Señor De la vida El Señor Que ha Vencido La tiniebla El pecado Y la muerte Viva Cristo Cristo El Señor Resucitado Amén Mis hermanas Y mis hermanos Que el Señor Nos dé la gracia De encontrarnos aquí La próxima semana Dios mediante Con esta canción Dejemos iluminar Este gran acontecimiento Que les bendiga Dios Todopoderoso En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Yo creo en tu resurrección Porque puedo amar Puedo reír Puedo abrazar A mi mayor enemigo Y mirarlo en ti Yo creo en tu resurrección Porque tengo paz En el corazón Porque puedo entregarme A pesar De todo este dolor Yo creo en tu resurrección Porque soy feliz Junto a ti Porque me amas Tanto que está Moriste Por mí Yo creo en tu resurrección Porque puedo amar Porque tengo tanto Tanto, tanto Para entregar Yo creo que tu Señor Vivirás en mí Yo creo que tu Señor Vencerás en mí Yo creo que tu Señor Morarás en mí Para siempre Para siempre Señor Yo creo en tu resurrección Porque ni el dolor Ni mi propio error Ninguna angustia Podrá separarme De tu amor Yo creo en tu resurrección Porque todo lo puedo Con tu amor Porque sé que cuidaste Mi vida mejor Que yo Yo creo en tu resurrección Porque puedo amar Porque puedo entregarme A pesar De todo este dolor Yo creo en tu resurrección Porque puedo amar Porque tengo tanto Tanto, tanto Para entregar Yo creo en ti Señor Yo creo en la fuerza Yo creo en la fuerza De tu vida Creo que donde abundó El pecado Más sobreabundó Tu gracia Creo en la fuerza De tu pequeña semilla En nuestro corazón Que da el ciento por uno Creo que vives en nosotros Yo creo En ti Señor Yo creo en tu resurrección Porque puedo amar Porque puedo entregarme A pesar De todo este dolor Yo creo en tu resurrección Porque puedo amar Porque tengo tanto Tanto, tanto Para entregar Tanto, tanto 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 Gracias.